What's up, Kishi? Te amo Wow, excelente ¿Les gusta nuestra nueva canción? Gracias Kevin Siento que AJ se fue muy guapo AJ Muchas gracias, muchas gracias Fue muy bueno tenerlo de regreso con nosotros para collage Por favor, vamos a enviarle un abrazo y un fuerte abrazo a nuestro AJ Nosotros también nos extrañamos mucho AJ Vamos a hacer una competencia pasarela Vamos a hacer una competencia pasarela Queremos ori nos invitar lo mas fuerte y posible Kishi ¡Ok! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Vamos a empezar por el lado derecho Número uno All right, this time Lado izquierdo All right, let's do it All right, let's do it All right, let's do it Okay guys, with all your thoughts One, two, three Well, it's time to continue with the show We hope you like what we prepared for you All right Our next song is Maladas All right First time Kike If you're a love Well running Adjud Extremos